Y como ya te veníamos anticipando, vamos a hacer un repaso de algunas de las notas que vimos a lo largo del año aquí en la Vida Color de Unión. Y arrancamos con básquet y la gran actuación de Carlos Delfino en los Juegos Olímpicos, representando la selección argentina. Carlitos estuvo en la Vida Color de Unión hablando con nosotros y esto es lo que nos contaba. Sí, sí, contento porque salió todo redondo, porque trajimos lo que fuimos a buscar y bueno, ahora disfrutando de la parte linda, que es el reencuentro con amigos, con la gente querida, el estar de nuevo acá y mostrando un poco la medalla a todos, que es de todos, nosotros fuimos por ahí los actores, pero fue una representación de todo el pueblo, así que contento de haberla traído y de pasearla un poco por todos lados. Es raro, como decís vos, estar tan lejos y al mismo tiempo sentirse tan en casa, porque el hecho de haber estado todos juntos, de convivir como si fuera un departamento aquí en Argentina, porque pasabas por el lobby de ese departamento y te encontrabas con cualquier atleta, cualquier entrenador argentino y te ponías a hablar de todo un poco y siempre teniendo como más que centrar el tema del deporte y bueno, esa convivencia fue siempre muy sana y cuando no estábamos ahí, estábamos en los tiempos de descanso, íbamos a alentarnos a ir a ver gente de otro deporte y bueno, uno por ahí se hace muy compinche con gente de acá, que por ahí no tiene la posibilidad de verlo acá, pero sí se encuentra tan lejos como en China y es raro, pero está muy bueno y por ahí somos privilegiados de tener esa oportunidad de estar en este tipo de convivencia. Por ejemplo con Antonella Bogarín, otra chica de Unión, de Santa Fe, ¿ya se conocían? ¿La conociste allá? No, no nos conocíamos, había escuchado mucho hablar de ella porque, nada, es una promesa acá del club y todo, incluso Diego de Gana me ha hablado de ella, pero nada, nos conocimos allá y como con todos, era conocerse, hablar de todo un poco, aparte tenemos la pasión de ser hinchas de Unión y sufríamos a lo lejos, pero nada, nos hacíamos un poco el aguante, ayer éramos muchos santafesinos y por ahí éramos pocos los representantes del club, ¿no? Si te saco un minuto del básquet, decime qué significa venir a Unión, siempre, en los partidos está siempre presente, en la primera de fútbol me refiero, ¿qué significa para vos venir a ver Unión? Algo que lo podés hacer muy de vez en cuando. Situaciones especiales de venir, de alentar y nada, tratar de disfrutar al máximo, ¿no? Porque soy hincha de chico y venir y apoyar, aunque sea una o dos veces al año, para mí es importante, me encanta y estoy en contacto con la gente de nuevo y que me vio crecer porque mi papá jugaba acá y todo y nada, alentar a los chicos, ¿no? Ojalá que este año se nos dé y podamos estar en primera de nuevo, así que nada, a traer un poquito más de apoyo y de ser presente, ¿no? Y Unión también estuvo representado en los Juegos Olímpicos de Beijing por una nadadora. Se trata de Antonella Bogarin, una de las grandes promesas de nuestro club. Ella fue una de las abanderas de esta gran temporada que vivió Unión en materia de natación. Esto es lo que nos contaba. Bueno, experiencia traje mucha, más allá del resultado que no fue bueno para mí, creo que me va a servir como revancha porque voy en busca de eso en el 2012. ¿Ya tenés pensado entonces estar de nuevo en los Juegos Olímpicos? Sí, de nuevo en los Juegos Olímpicos, en aguas abiertas y voy a tratar de estar en pileta también. Sería un objetivo más. Conviviste con muchos argentinos, estuviste en la Villa Olímpica. ¿Cómo es vivir en la Villa Olímpica? Contanos a todos los que no tenemos la suerte de estar ahí. Sí, la verdad que eso es otra cosa inexplicable. Estar, compartir comidas, charlar con los chicos de básquet, con las chicas de hockey. La verdad que yo nunca me imaginé eso. Tener enfrente mío a Ginobili, por ejemplo, y que él me obsequie una remera, eso jamás me lo imaginé. La verdad que eso fue lo más lindo y lo que mejor te deja el deporte. ¿Te sacaste fotos, me imagino, con todo el mundo? ¿Con quién, por ejemplo? Con todo el mundo, con Manu, con Carlitos, con las chicas de hockey, con otros chicos de básquet. Y no, después saqué fotos a todo lo que sería la ciudad de Beijing, que la verdad me llamó mucho la atención. Pero la verdad que es muy lindo. Y las cámaras de la vida a color de unión también estuvieron en el mercado de abasto. Allí trabajan varios tatengues que están siempre dispuestos a colaborar desinteresadamente con el fútbol de la amateur de la institución. Vemos la nota. ¡Ajá! V office parta. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hincha de Unión desde siempre, que nací de toda mi familia de hincha de Unión y orgullosa de ser de Unión, por más que estemos pasando un buen momento, las cosas van a cambiar, hay que tener fe y aguantar, y ahora más que nunca, ¿no? Y colaborando desde el mercado de productores que te puedo asegurar que la mayoría somos de Unión acá. ¿De qué manera colabora? Y con el corazón, apoyando, entregando mercadería, y hemos donado pelotas y hemos estado siempre al lado del club para lo que nos necesite, ¿no? ¿Y hace cuántos años están colaborando? Y hace mucho, hace ya cuánto que estamos en el mercado acá, 26, venimos del mercado viejo, colaborando para Unión. Misogro fue presidente, fue a matar Capúa, que ya no está, desde el cielo se ha ido colaborando, así que, desde el mercado viejo, la gente de Unión siempre trabajó para Unión, la gente del mercado, perdón. Así que muchos de los jugadores de Unión que han estado en primera y que hoy están en otros equipos, que han sido glorias del club, que estuvieron en la pensión, se han alimentado, digamos, gracias a la colaboración en parte de acá del mercado de productor. Sí, sí, un orgullo decirlo, o sea, la colaboración es muta porque eso también nos ha dado satisfacciones, como, porque vos decís, hoy estamos mal, pero ya vamos a estar bien, vamos a estar de vuelta al lado. ¿En el día de hoy con qué colaboró? Con una bolsa de papa, y de primera calidad, los chicos tienen que comer muy bien, se merecen comer muy bien. Hay una especie de ritual, digamos, acá en el mercado, cada vez que pasa el carrito para la pensión de Unión, todos van aportando. Sí, no hace falta pedir, los chicos ya saben, cuando viene el carro, es para la colaboración de Unión y ahí se les da lo que necesiten, la verdad que no se les prive de nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Sos como el organizador, digamos, de la colaboración que se hace del mercado a Unión, a la pensión de Unión? Sí, esto surgió un día por boca a boca y, bueno, empezamos un día y no terminamos más. Esto ya hace varios años, ininterrumpidamente, porque han pasado varias comisiones, Malvicino, Citroni, Malvicino, ahora Vega, o sea, nosotros no tenemos banderías políticas acá. Y lo hacemos con cariño, con amor, porque Unión es nuestra casa y, como a toda casa, hay que apoyar para que, bueno, entre todos que pongamos un granito de arena, entre todos podamos lograr el sueño que tenemos todos de hacer un club grande y que esté en primera. Ese es el sueño que tenemos. Pero para eso, los unionistas, de verdad, tenemos que servir al club. No como algunos unionistas por ahí que se sirven del club. Nosotros tenemos que servir al club para que el club sea grande y que sea importante, ¿no?